Ricardo Monge presenta dos de sus libros en Cervecería Pico de Gallo y acompaña a Mariano Fernández y se va a realizar el domingo 29 a las 20 horas. Quería que me cuentes de qué se trataban estos libros. Uy, qué difícil. Bueno, buenas tardes. Es un libro de cuentos, Casa Magreb. Son 14 cuentos. Es muy difícil que el autor hable del contenido. Para eso siempre es bueno que hable otro y va a haber oportunidad en la presentación este domingo. Pero bueno, son cuentos diversos, escritos en muy distintas épocas y con temáticas diferentes. Si bien todos tienen, digamos, como una forma de dialogar entre ellos, miramos mucho con Boria Stefanowski, que es la editorial, que no desencuadrará ninguno. Pero ahí hay un poquito de todo. ¿Son cuentos cortos? Son cuentos, vamos a ver, breves, sí. Sí, no son micro relatos. Pero son cuentos breves en general, a excepción de uno o dos. Así que eso. Contame cómo se llama el otro libro y de qué se trata. El otro libro, que se publicó también este año, más o menos por abril, es un libro de poesía, es un libro de haikus, que son unos poemitas mínimos, japoneses, muy interesantes. Y son 150 haikus, su título es hilandería. Esos haikus están hilados por sus terceros versos, ya que van haciendo rima sonante entre sí. Y bueno, rescatan un poco la tradición del haiku, que es ocuparse de la naturaleza, de atrapar un instante vivo, por lo menos ese es el cometido. Más allá de que las personas no sepan lo que es un haiku, cuando lo lean, ¿van a poder interpretar esa poesía mínima, como decís vos? Bueno, yo creo que todos estamos atravesados por instantes y además es como una búsqueda del hombre, ¿no? De atrapar aquello que queda vivo, más allá de lo que pasa. De manera que yo creo que sí, tienen algo muy... Yo siempre digo que los haikus son adictivos. Son adictivos para quien lo escribe, para quien lo lee, para quien lo escucha. ¿Adictivos o adictivos? Las dos cosas. Adictivos porque uno te llama a otro, pero también uno se acostumbra, lo hemos probado con Mariano, que me acompañó durante todo este tiempo y con quien nos hicimos muy amigos, que tienen esa cercanía, a pesar de venir de una cultura tan lejana y que parece no tener tanto que ver con nosotros, en el fondo son muy cercanos porque... bueno, porque son muy humanos. Claro.